...de Audax sostener el partido, fue expulsado Luis Díaz, quien entró y lo expulsaron casi al tiro. Minuto 88, Marco Olea recoge el centro de Cataldo para hacer el 2 a 1, pero ya no quedaba tiempo. En los dos minutos siguientes, Palestino, que ha hecho buena campaña... ...con un hombre menos tras la expulsión del atacante Luis Díaz. Palestino se mantiene en el sexto lugar de la tabla con 36 puntos, mientras que...